Independientemente del resultado del equipo cubano ante el norteamericano en la noche de ayer, lo que importa es la alegría y motivación vividas por estos días en la isla. Se revive la pasión por nuestro deporte nacional. El sabor que dejó devuelve la esperanza en que Cuba puede subir a lo más alto en este nivel. Más allá del juego, toda la isla sufrió y gozó con cada jugada, con el rostro de los peloteros cubanos en el banco que evidenciaban discrute, algo positivo que deja esta edición del clásico es que abre el camino para que en el futuro se sigan sumando peloteros de gran calidad. De seguro, algunos al ver lo sucedido con este equipo se lamentaron de no haber dicho el sí para integrar nuestra selección. Ojalá esta actuación sea un incentivo para que nuestra serie nacional tenga otra cara. Algunos aseguran que ya estamos en la élite mundial, pero estar entre los cuatro mejores del mundo, del selecto grupo de 20 países que concluyeron, debe ser punto de partida para perfeccionar técnicas y estrategias. Por ahora basta la victoria de jugar hasta el último año contra un gran equipo, contra un odio de la peor especie. Como dijera el presidente de la República, Miguel Díaz Canel, en redes sociales. En el quinto clásico mundial de béisbol, el Tíñan Ceres y su historia. Deportivas, Primitivo González, Noticias Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias!